Bienvenidos a YouExperience CDF Hoy continuamos con nuestra serie básica y sabemos que va a ser de gran bendición para tu vida Vamos a dar nuestra proclamación a la cuenta de 1, 2, 3 Hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios Pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios Confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo Derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí Tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria, amén Eso estuvo poderoso, wow, que genial Así que chicos, póngase cómodos, tomen nota y no olviden compartir sus frases favoritas en sus redes sociales No olviden etiquetarnos que nosotros estaremos compartiéndolos en nuestras historias Vamos con el Pastor Dani Empezamos Hey jóvenes, que gusto, buenas noches, como estamos en este tiempo? Que bueno verles en estas transmisiones Y más aún que bueno verles en esta serie Básico Estamos hablando de cinco hábitos básicos Que todo joven de éxito debe tener Más aún cuando tienes a Jesús en tu corazón La anterior semana hablamos de dos principios De dos hábitos básicos Que fue la oración y la lectura De la palabra ¿Cómo te fue esta semana de oración? ¿Cómo te fue en este tiempo? Y yo creo que Dios va a traer respuestas a estas oraciones ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que va a haber respuestas a estas oraciones? Y si te están Y si tú ya has tenido ya respuestas a estas oraciones Coméntanos por favor Coméntanos ahí Ahí en los comentarios Escríbenos Acuérdate de comentarnos ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y qué es lo que Dios está respondiendo? En este tiempo que estamos orando Porque la oración es básico La lectura de la palabra básico Y hoy vamos a hablar de dos principios De dos hábitos básicos Que van a ayudarte y que van a sumar Para llegar luego al quinto Que va a ayudarnos A que podamos tener una vida De éxito Como hijos de Dios Como cristianos Y hoy vamos a hablar Nuestro tema de este día Es menos palabras Más acción Si menos palabras Más fútbol No ese no es Menos palabras Y más acción Son dos principios importantes hoy día Son dos hábitos básicos Que es la adoración Y el servicio Hemos hablado de la oración De la lectura Hoy vamos a hablar De la adoración Y del servicio Y déjame decirte esto Un joven Que sabe adorar al Señor Es alguien Que sabe Servir A los demás Repito Un joven Que sabe adorar al Señor Es alguien que sabe Servir A los demás Por supuesto Y quiero Leerte una historia Muy particular Tal vez la has leído Tal vez la has leído Y la pasaste por alto Pero quiero llamarte La atención A este versículo Mira Lucas capítulo 4 Versículos 38 Y 39 Dice lo siguiente Cuando Jesús salió De la sinagoga Se fue a casa De Simón De Pedro Simón Cuando Dice ahí Cuya suegra Estaba enferma Con una fiebre Con una fiebre muy alta La suegra De Simón Pedro Estaba enferma Con una fiebre Dice muy alta Le pidieron a Jesús Que la ayudara Claro tienes a Jesús ahí Le vas a pedir Que te ayude Definitivamente Así que se inclinó Sobre ella Y reprendió A la fiebre La cual se le quitó Es decir Fue sanada Por Jesús Jesús Entra a la casa De Simón Pedro Ve a la suegra De Simón Enferma La sana Por eso dicen Que Simón Pedro Le negó Tres veces Por sanar A la suegra Bueno Bueno Mal chiste Mal chiste Perdóneme Sigamos Con lo que dice La palabra Dios Dice Así que se inclinó Sobre ella Y reprendió A la fiebre La cual se la quitó Mira lo que hace La suegra de Pedro Dice Ella Se levantó Enseguida Y se puso A servirles Se puso A servirles Fue sanada Se levantó Y se puso A servirles Y me llama La atención Porque muchas veces Nosotros hemos llegado A los pies de Cristo Hemos llegado A la iglesia Has llegado A tu célula De fe Has llegado Delante del Señor Con muchas necesidades Con la necesidad De un milagro Con la necesidad De que Dios Te sane el corazón Con la necesidad Económica Con varias necesidades Que tienes en tu vida Con un corazón Con el corazón Solitario Antes tenías Escrito tu nombre En el de corazones Solitarios Yo ya no Porque Jesús Te sanó Y su misericordia Y su gracia Te ha alcanzado Mira Hemos llegado Muy necesitados A los pies De Jesús Y Él Ha respondido A tu oración Él ha traído Sanidad Y lamentablemente A veces Que cuando recibimos Nuestra sanidad Dejamos de servirle Al Señor Dejamos de servir A los demás Hemos recibido Lo que hemos necesitado Y adiós Y hemos salido Cuando mira el ejemplo De la suegra De Pedro Aquí Y es importante Entender porque El servicio Es una voz De gratitud Ok El servir al Señor También es una voz De gratitud Y este también Es un tiempo Donde nosotros Podemos demostrar Nuestra adoración Al Señor Si has recibido El perdón De Dios Si has recibido El perdón De tus pecados No crees Que es tiempo De adorarle Al Señor Y esa adoración Va a llevarte Al servicio Y el servicio Es una manera De adorarle Al Señor El servicio Es una manera De adorarle A Jesús Servicio Es un camino También de adoración Y servicio También es un camino De gratitud Mira Déjame decirte esto Servir Es la mejor acción De gratitud Servir Es la mejor Acción De gratitud Estás agradecido Con el Señor Entonces sírvele Al Señor Con todo tu corazón Estás agradecido Con lo que Él ha hecho En tu vida Mira yo estoy Agradecido Que recibí A Jesús En mi corazón Desde muy joven A los 12 años Recibo a Jesús En mi corazón Después de tener Un vacío Grandotote Aquí en el corazón Por crecer huérfano Por tener muchas necesidades Económicas Emocionales Jesús entra En mi vida Y hay una gratitud En mi corazón Que decido Servirle Desde esa edad Como joven Y hoy quiero retarte Tú como joven Si tú estás agradecido Que Él te ha perdonado Que Él te ha sanado Que Él está devolviéndote Un valor A tu vida Es tiempo De servirle Al Señor Y es importante Que tú puedas ser Grato con Dios Sirviéndole al Señor Ahora También hay gente Que te está sirviendo Alrededor En la casa En la casa También estás Recibiendo Muchas cosas Y beneficios De tus padres De tus hermanos De gente Alrededor Mira en otros lugares Aún de tus estudios De tu trabajo Ey joven Quiero llamar La atención En ti Entonces Si servicio Es la mejor acción De gratitud Quiero Que reflexionemos Y pensemos En esto Seamos prácticos Hoy día Entonces Si hoy Te dieron de comer En tu casa Dile gracias Lavando los platos Si hoy Te dieron un techo Dile gracias Arreglando tu cuarto Si hoy Si hoy Tuviste una cama Donde dormir Di gracias Yendo a barrer La casa Yendo a barrer Tu cuarto Es importante Entender esto Que la adoración A Dios Te lleve al servicio A los demás Que la adoración A Dios Que es bueno Y representando En esto Musicalmente hablando La adoración A Dios La adoración A Jesús La alabanza Que le llevamos A Él Te lleve Al servicio A los demás No necesariamente Al servicio Al baño No Al servicio Pero si Al servicio Al servir A que aprendas A coger También Así como coges Tu guitarra Aprendas A coger También El palo De escoba Y puedas Servir A los demás Siento que Dios Está hablando Con algunos De ustedes Si puedas Servir A los demás Es que Dios fue Práctico Dios siempre Fue práctico De hecho Él nos sirvió A nosotros Jesús Nos sirvió A nosotros Mira lo que Dice Mateo Capítulo 20 Versículo 28 Dice Así como El hijo Del hombre No vino Para que Le sirvan Sino para Servir Y para Dar su vida En rescate Por muchos Mira Jesús Dice No vino Él no vino Para que Le sirvan Vino a servir Como sirvió Dando su vida En rescate Por ti Por mí Mira tú Puedes también Seguir ese ejemplo Después de Adorarle a Dios Lleva el rescate En esa casa Que te ha dado El techo Que te ha dado Vestido Que te ha dado Una cama Que tú puedas Llevar ese rescate De servicio Que glorioso Podrá Señor Hablarme Mientras estoy Barriendo Por supuesto Podrá el Señor Ministrar mi corazón Mientras estoy Lavando los platos Por supuesto Es más En este tiempo De pandemia Déjame decirte Algo Es que he estado Sirviendo también En mi casa No te estoy diciendo Esto Esto me he predicado A mí mismo Y estoy ahí En mi casa También lavando Los platos Escuchando una buena Prédica Estaba barriendo Y arreglando La casa Y también En adoración Al Señor Un par de veces Se me ha ido Las lágrimas De saber Cómo Dios Y su misericordia Está ahí con nosotros Porque no nos ha faltado A pesar de todos Los problemas Que hemos tenido A nivel Pandemia A nivel Económico A nivel De país A nivel De generación Mira Dios quiere hablarte Entonces cuando Tú estás ahí Lavando los platos También Dios Va a hablarte Y Dios Va a ministrarte Y me he dado cuenta Que los platos Sucios son como La misericordia De Dios Se renuevan Cada mañana Se renuevan Cada mañana Bueno es importante Esto Volvamos al tema Adoración Y servicio Es importante Y van de la mano Van de la mano Y más aún Cuando tú lo haces Con sacrificio ¿Has escuchado Muchas veces aquí Que hablamos también De la adoración Sacrificial a Dios Cuando no tenemos Gana? Ahí está Salmos 103 Versículo 1 y 2 Tú puedes leerlo Como David decía Alma mía Alaba al Señor Y todo mi ser Bendiga su santo nombre Alma mía Alaba al Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios Se estaba obligando A adorarle Pero también a veces Que debemos obligarnos A servir Es importante Que no seas emocional Sino que tengas Tú principios Y este hábito De adoración Y este hábito Básico De servicio De servicio A los demás Que importante Es que podamos Servir a los demás Y así como nos obligamos A veces a adorar Porque a veces No tenemos ganas Pero es importante Hacerlo Debemos a veces Obligarnos también A servir A los demás Te aseguro Que eso va a traer Una nueva unción A tu vida Cuando tú decides Ir a los baños A limpiarlos A los lavabos De tu casa A barrer ese cuarto A arreglar esa sala A poner tus manos De servicio En tu casa Créeme que la unción De Dios va a bajar Sobre tu vida Entonces es importante Que podamos entender eso Y así como le adoramos Al Señor En medio de la prueba Levantamos nuestras manos Al Señor En medio del desierto Cantamos al Señor Con todo nuestro corazón En medio del valle Hazlo también Y que todo eso Te lleve también A ti A servir A los demás Ok Entonces Luego de tomar Esa fuerza Luego de tomar Ese ímpetu En ese lugar secreto De la adoración Sal de ahí Remángate Las mangas Súbete La camisa Y ponte A servir También Eso es adoración Y el Señor Va a ver tu corazón Cuando hay adoración Con sacrificio Dios responde Y cuando hay servicio Con sacrificio Dios también trae Un milagro A tu vida Y créeme Dios va a abrir caminos A favor de tu familia A favor de tu casa A favor de esta generación Hoy necesitamos Ser una generación Que adora al Señor Y que sirve a los demás Que busca de su presencia En adoración Pero que también Abre caminos En el servicio A los demás Sabías que la adoración Va a tocar el corazón De Dios Así como el servicio Va a tocar el corazón De los demás La adoración Va a tocar el corazón De nuestro Señor Y Salvador Pero cuando sirves A los demás Estás tocando el corazón Y sin palabras Estás llegando al corazón De los que está sirviendo Tu jefe Está sirviéndole A tus padres Estás sirviendo En tu colegio Pero tengo clases virtuales Bueno Mira la manera De cómo servir Y vas a darte cuenta Cómo Dios También se manifiesta Y tocas el corazón De otras personas Sírvele también Llevando unas compras A tus vecinos Haciendo la acción Del día Como un buen cristiano Que eres Como un buen hijo De Dios que eres Haz la acción del día Y sírvele a los demás Y vas a darte cuenta Que se abre un camino Y créeme Va a ser mucho más fácil Que puedas decir Ey lo hago Porque Dios Está en mi corazón Mira lo que Jesús Hizo por nosotros Y es importante entender Él no vino Para ser servido Él vino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos En rescate Por muchos Entonces Tenemos que poner Nuestra mirada En esto El servicio Es la mejor manera De abrir el corazón De quienes nos rodean Entonces esta semana Yo quiero retarte A que tú puedas Servir a los demás Que tú puedas Hacer algo Por los demás Ok Que seas práctico Que seamos prácticos En este tiempo Por eso hoy Estamos hablando De menos palabras Y más acción Menos palabras Y más acción Que tu adoración Te lleve A la acción también De servicio Y queremos retarte Y vamos A desafiarte A eso más Vas a recibir También instrucciones Del día de hoy Para grandes desafíos Va a hablar con nosotros Y va a desafiarte Stefi Más tarde Y ella va A poner algunos retos Que son claves Para nosotros Como jóvenes En esta semana En esta semana Ponerlas en acción Pero ahora Me gustaría orar Por aquellos Que necesitan Que Dios toque Su corazón Tal vez estás Endurecido En esta área Y digas Pastores Que estoy medio Está pasando cosas En mi vida Que están endureciendo Mi corazón Déjame orar Por ti En esta hora Porque Dios Quiere traer Un nuevo hábito A tu corazón De adoración Porque la adoración Va también A llevarte A ese lugar secreto Y va a quitar Toda dureza De tu corazón Y créeme Nadie sale igual Después del toque De Dios Y vas a poder Servir a los demás De esa manera Tal vez has estado Endurecido Tal vez hay cosas Que han estado difíciles En tu vida Pero queremos desafiarte Que tú puedas Ir al cuarto De la presencia De Dios De ese lugar secreto Y salir de ahí Para servir A los demás Señor yo oro Que cada joven Hoy es desafiado A buscarte Es desafiado Y es atraído A tu presencia Que esas cuerdas De amor Se extiendan Hacia nosotros Para ir A ese lugar Secreto Y poder ser Renovados Renovados Nuestras fuerzas Nuestro ánimo Señor Y que podamos También salir De ese lugar A servir A los demás En el nombre De Jesús Amén Tal vez tú también Te estás conectando Por primera vez Alguien te invitó Te llegó a ti Este link Déjame decirte No es casualidad Es que Jesús Quiere entrar En tu corazón Quiero hacer Una oración Por ti Que tú puedas Recibir a Jesús En tu corazón Y como dice ahí Jesús no vino A ser servido Sino a servirte A ti A través de ese sacrificio En la cruz Porque no recibes A Jesús En tu corazón Como lo haces A través de una oración Que quiero guiarte En este instante O tal vez tú Que estás viendo Y dices Pastor me he alejado De Dios Está duro mi corazón También haz conmigo Esta oración Por favor Repite después de mí Dile Señor Jesús Yo reconozco Que te necesito Te pido perdón Por mis pecados Yo creo que fuiste A la cruz Que derramaste Tu sangre Para limpiarme Lavarme De todo pecado Sálvame Lléname Te abro mi corazón Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Gracias Señor Y yo declaro Que soy tu Hijo Y que tú eres mi Padre Desde este día En adelante En el nombre de Jesús Amén Y Amén Wow Que increíble Que hermoso esto Mira Si tú hiciste esta oración Por primera vez Ah queremos saber de ti Pon en los comentarios Acabo de hacer esta oración Por primera vez Queremos contactarnos contigo Conectarnos contigo Que tú también Te conectes con nosotros Con esta Con la iglesia Con comunidad de fe Como jóvenes Queremos que te involucres Y queremos también desafiarte A que podamos juntos Servirle al Señor Entonces Atento a las siguientes instrucciones Que vas a recibir De parte de Stefi En esta hora Y este desafío Para esta semana Porque estos cinco hábitos Básicos Van a transformar tu vida Jóvenes Nos vemos la próxima semana Un abrazo gigante Y vamos a servirle al Señor En este tiempo Les amamos mucho Ya nos vemos Hey jóvenes Qué bueno fue recordar Que nuestra adoración Al Señor Siempre se va a ver reflejada En nuestro servicio A otros Que el mejor camino De gratitud Es la adoración Y que de la misma manera Que nuestra adoración Toca el corazón De Dios Nuestro servicio Va a tocar el corazón De quienes tenemos A nuestro alrededor Entonces Queremos animarte En esta semana A ser muy intencional En tu servicio A quienes tienes Cerca tuyo ¿Por qué no le preguntas A tu familia A tu mamá A tu papá A tus hermanos ¿Cómo puedo servirte Durante esta semana? Y también Te animamos ¿Por qué no le preguntas Al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Cómo puedo servir A mi familia A mi abuelita A mis amigos Durante esta semana? ¿Y sabes qué? Lo más probable Es que la respuesta A estas preguntas Te saquen por completo De tu zona de confort Porque como hoy aprendimos Servir Va a implicar Siempre sacrificio Pero no queremos Dejarte en este reto solo Hemos creado material Para ti Para ayudarte Y puedes descargarlo Acá abajo Y también queremos Animarte A que puedas subir A redes sociales Puedas etiquetarnos Por ejemplo Como este video de acá O también Como este video de acá ¿Ok? Queremos hacer esto juntos Etiquétanos Queremos verte Lavando los baños No sé Tendiendo la cama De tu hermano Durante toda la semana Lavando los platos Sacando al perro Lo que tú puedas hacer Lo que el Espíritu Santo Te guía a hacer Durante esta semana Nos vemos En la siguiente sesión ¡Wow! ¡Qué increíble tiempo Y retador ha sido Este tiempo chivo! Sí Ricky Ha sido un tiempo De aprendizaje Muy, muy grande Sí Así que chicos Si te gustó este video Dale like Comparte este link Con todos tus amigos Queremos orar Queremos orar por tus necesidades Al igual que nosotros dos Nuestros pastores Están interesados En tu vida Así que escríbenos O llámanos A los números Que aparecen en pantalla Y estaremos gustosos De poder hablar contigo Y si te conectaste Por primera vez Escríbenos Y déjanos saber más de ti Queremos que seas parte De nuestras células de fe Nos vemos la siguiente semana Para disfrutar juntos De Youth Spirings C de fe ¡Chao! ¡Chao!